Buenos días, hoy me dirán que hago haciendo este vídeo y lo triste es que estando llevando un restaurante aquí en el centro hípico San Mateo durante casi un año no nos hicieron caso maldito para limpiar lo que son esta carretera. Hoy parece que se han puesto de acuerdo y nos están limpiando todo este camino que nosotros tuvimos que hacerlo a la familia para limpiarlo. Todo justamente lo están haciendo ahora o lo hicimos nosotros, personalmente nosotros porque no nos hacían caso para nada, porque la pelea era que si era del cabildo, que si el cabildo era el alimento, en definitiva, ya lo limpiamos nosotros porque nos dio vergüenza ajena. Hoy nos iba a matar la gran sorpresa de que se están limpiando todos los alrededores de donde está el centro hípico San Mateo, donde se va a quedar a dirección Montaña Cabreja, como ya decía antes, un vídeo que acorde antes, está totalmente abandonada de la mano de Dios, de basura, de lavadoras, váteres, papeles, servilletas, excrementos de todo tipo, y donde pasan todos los turistas donde trabajamos y que trabajan aquí también en San Mateo, la única, una de las pocas industrias que hay del centro ecuestre de San Mateo. Y ahora, la sorpresa que me acabo de llevar cuando llegara Fuerteventura, pues que nos quieren poner el día 4, aquí pasando por esta carretera donde ustedes me ven, que están limpiando todas las lomas de la carretera, y nos quieren pasar el día 4 durante 2 horas 90 coches de este rally que quieren hacer aquí en Gran Canaria, y nos lo quieren pasar por la misma puerta, donde tenemos, donde hay casi 30 o 40 caballos, a caballos que son mayores, caballos que están enfermos, están en recuperación, y uno de ellos es el mío, un caballo de 24 años, y nos quieren pasar durante 2 horas, 90 coches, soltando explosiones y haciendo ruido por esta recta aquí arriba, por la gracia del Ayuntamiento de San Mateo y por la gracia del Cabildo Isular de Gran Canaria. Y ahí, para que ustedes vean, no sé qué están, ahí está la puerta de los dormitorios de todos nuestros caballos. Y esto es impresentable, la única opción que nos da que nos llevemos los caballos de aquí, o sea que, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y lo que sí pide aquí un apoyo a toda la gente de San Mateo y la gente de Gran Canaria, que esto no se puede y no deben permitir, ahí están, como ven, así vienen en el fondo las cuadras los caballos, pues por aquí quieren pasar durante 2 horas, creo que eran 90 coches, 90 coches, durante 2 horas, dando taponazos y dando leñazos, acelerones, jodiendo y fastidiando la tranquilidad y el bienestar de los animales, que es a lo que nos tenemos que remitir. Y recordad que yo tengo el caballo que lo recuperé, lo he rescatado, y un caballo también mayor de 24 años, y hay muchos de ellos, que son mayores que los míos, no hay que estar molestando mucho tiempo. Espero que alguno tome conciencia de esto, y lo que sí le decimos al alcalde y al cabildo de Gran Canaria, que estamos moviéndonos, vamos a intentar ponernos de acuerdo con el, hablar con el SEPRONA, con las protectoras de animales, y a ver si los medios de comunicación nos echan una mano, porque esto es inaudito. Mire que hay zonas donde hacerlo, pero lo que quieren es fastidiarnos, y según algún político de aquí de la zona, pues los malos siempre somos nosotros los que molestamos aquí. Ellos vienen a molestarlos nosotros, nuestra tranquilidad y el bienestar de los animales, que es lo más que me preocupa, porque es una pena que se pase este rally por aquí.